Momento crítico en Peñarol, pasada más de 24 horas de la derrota clásica, un campeonato que, hay que ser sinceros, no era de un gran atractivo, es la realidad, pero es una derrota clásica y eso es lo que toma peso, más allá de que haya sido por penales, el equipo que terminó saliendo campeón y levantando el trofeo que estaba en disputa fue nuestro tradicional rival, nosotros no. Bueno, duele por ese lado, por lo que es la derrota clásica, duele porque fue una muerte anunciada, porque fue un momento en donde, si bien se sabía que Peñarol podía dar este tipo de partido, todos entendíamos que si el partido nos llevaba a tener que replegarnos, a tener que salirlo a buscar en algún momento, no nos iba a dar, porque el plantel es corto, porque el técnico miraba el banco y no había nadie, y porque eso es prácticamente, prácticamente no, casi que 99% culpa de la dirigencia de Peñarol, de la actual dirigencia de Peñarol, obviamente, mayor culpable el presidente, un plantel corto, un plantel sin variantes, un plantel que tiene dos incorporaciones nuevas, tiene lesionado a Sequeira, tiene lesionado a Darias, tiene lesionado a Nacho Sosa, que aparentemente llegaría para el partido por Copa Libertadores, no va a jugar Peñarol el próximo fin de semana, porque el campeonato no va a arrancar, se va a esplazar el campeonato, lo cual aumenta de cierta manera la crisis, más todavía, porque quiere decir que las incorporaciones que lleguen a venir de acá al próximo viernes, o la que ya está, que es Jaime Váez, no van a tener minutos, oficiales en partidos oficiales, no van a tener minutos. Estamos hablando de un jugador, como ya lo dijimos, Jaime Váez, que es una de las incorporaciones de Peñarol, les podrá gustar, no, más o menos, nadie está poniendo en calidad la incorporación de Váez, lo que estamos hablando es de un razonamiento, sea Váez, sea quien sea. Un tipo que viene sin jugar desde diciembre, no va a tener ningún momento, ninguna instancia, donde puede jugar al fútbol de forma oficial, previo a uno de los partidos más importantes del segundo semestre para Peñarol, que son los octavos de final de la Copa Libertadores. Estamos subestimando al rival que tenemos enfrente, a The Stranger, y la verdad, sinceramente, no es una pasada fácil. No es imposible, no es ningún cuco, pero no es una pasada fácil. Digo, es un equipo que por algo terminó primero en su serie, que tiene la ventaja de jugar en Bolivia, y que nada garantiza que acá en Uruguay, en el Campeón de Siglo, le vayas a ganar como. Entonces, estamos subestimando lo que se nos viene por delante. Una vez más, estamos haciendo lo mismo. Cierre del campeonato, estamos jugando. El campeonato es mano a mano, porque se sabe que es mano a mano, es entre Peñarol y Nacional. Un equipo de Peñarol que no se ha reforzado, no podemos hablar de bien o mal, que no se ha reforzado directamente, que los soldados se le han ido estando cayendo partido a partido, nuevas lesiones, y nada garantiza que no vaya a seguir pasando. Contra un tradicional rival, que viene abajo, que lo tenemos a cinco puntos, pero que se ha reforzado mucho mejor que nosotros. Entonces, la realidad acá es que, digo, o se ponen las pilas, o se viene otro año malo para Peñarol, feo. Por el único motivo que Peñarol hoy está, donde está, y la ha peleado hasta este momento, y está en octavo de final, es porque tiene un técnico que sabe lo que es dirigir a Peñarol, y porque tiene un técnico que a Peñarol le agarra la mano, y que sabe sacar resultados con Peñarol. Yo no puedo caerle a Aguirre por el planteo táctico del fin de semana. De hecho, el planteo inicial fue bueno. Logró lo que quería. El replanteo fue malo, sí, es verdad. ¿Pero por qué fue malo? ¿Porque tuvo las herramientas para hacerlo y se equivocó? No. Fue malo porque en cierta parte lo invitaba cada movimiento que haga, desde el banco de suplentes, a que sea malo porque no había nada en el banco. Vos mirabas al banco de suplentes y no había nada por lo cual Peñarol pudiera cambiar, pudiera tener un cambio de ritmo, pudiera poner un jugador arriba que generara sorpresa, poder matarlos de contra. No. No existía. Porque vos mirabas al banco de suplentes y le querías dar dinámica al medio, y tenías a Cristóforo. Porque vos mirabas arriba y le querías dar dinámica al ataque, y lo único que podías hacer era o meter doble nueve o sacar a Silvera por Batista. ¿Qué fue lo que terminó haciendo? Es lo único que podías hacer. No tenías más nada en el banco de suplentes. La posibilidad de Sosa, sí, es verdad. Entró Sosa. Sosa que hace un tiempo que no jugaba. Un Sosa que es un volante, carrilero, que sí, que te hace la banda, pero que no tiene vocación ofensiva. Vos no vas a sacar una contra con Diego Sosa. Perón no tiene nada en el banco. Y los dirigentes lo saben. Lo sabían previo al clásico. Lo sabían previo a que arrancar al intermedio. Y sin embargo, igual, hicieron la plancha. Total, nos escudamos atrás de un técnico que tiene espalda, que saben que no va a salir a declarar para quemar todo y generar un mal ambiente en el club. Pero que sí, lamentablemente, al momento de hoy hay que decirlo. Se está terminando convirtiendo en un cómplice de lo que está pasando hoy en Peñarol. Otro mercado de pases que pinta oscuro, que pinta negro, que el panorama no es bueno. No es bueno. Hoy Peñarol debería haber anunciado a un futbolista. Debería por lo menos haber cerrado de manera que no se, está bien, capaz que no se hace oficial en las redes, pero por lo menos haber cerrado un jugador. Yo no tengo ningún tipo de información de que alguna incorporación se haya cerrado. Ojo, no quiere decir que como no la tenga yo no haya pasado, pero digo, en líneas generales a quienes les consulto, que son fuente de consulta, tampoco la tienen. Y eso no es buena señal. No es buena señal. Y la verdad es que es algo que ya se ve venir y que pasó el año pasado y que viene pasando hace un par de años con el mandato rubio. De la frase siempre estamos trabajando en el mercado de pases. Dos meses antes ellos están trabajando, ya tienen los nombres. sin embargo faltan días porque estamos a cinco. Peñarol tiene que presentar la lista a más tardar el 9 de agosto para los cambios que tenga el que vaya a hacer en la Copa Libertadores. Y hay un rumor todavía de que esa lista se tiene que presentar el 8 a última hora. De que no es el 9 de agosto. Que el 9 de agosto tiene que estar todo pronto, ¿no? Y sin embargo estamos a cinco y Peñarol cerró a Batista y Jaime Máez. No cerró a más nadie. Hace dos meses que estamos con el tema de Brian Rodríguez. Dos meses con el tema de Brian Rodríguez. No pasó nada con Brian Rodríguez. Ahora la nueva novela es Bocelli. Pero no dejando atrás la de Brian Rodríguez. Ahora el tema es Bocelli. Esperar a último momento es Bocelli. ¿Qué estamos esperando para contratar a alguien en defensa? Estamos esperando que definitivamente se cae a los de Bocelli y si los de Bocelli se te cae el 8 el día 8 ¿a vos te va a dar el tiempo de cerrar un futbolista para presentar al otro día con todo lo que lleva a los papeleos y todos los problemas que hay acá para que llegue el TMS para que llegue esto? No, viejo. No se puede así. Planificación. No hay planificación. Es todo sobre la marcha. Es todo viendo qué puede pasar. Es todo dependiendo de lo que puede hacer Aguirre al frente de Peñarol. Se están escudando atrás del técnico. Se están escudando atrás de Aguirre y lamentablemente Aguirre en este momento es cómplice de esto. Yo con esto no le estoy cayendo a Aguirre. Todo lo contrario. Digo, el tipo está haciendo lo que puede con lo que tiene. Entiendo también que está en un momento donde no le quiere hacer mal a Peñarol. No va a salir a declarar que los dirigentes no le están trayendo a nadie. Pero entre líneas en cada declaración que podemos ver y podemos escuchar uno se da cuenta que Aguirre está pidiendo que le traigan jugadores. No dice directamente tráiganme jugadores a la prensa para no generar un ambiente que no le sirva al club previo a partidos importantes. Pero entre líneas entre cada momento cada declaración de Aguirre da a entender que necesita jugadores. Da a entender que necesita jugadores. Peñarol está todo bien con los plan A no podés estar con los plan A dos meses y dejar de lado los plan B y creer que los podés cerrar así como así porque no no está pasando eso y no pasó nunca desde el periodo de los periodos de pases de julio nunca pasaron absolutamente nunca el mercado de pases anterior terminamos cerrando a Bavi sobre la hora una negociación agarrada de los pelos con un sueldo desorbitante un jugador que no tenía ningún tipo de credenciales que largaron la historia de que prácticamente que Canovio se los había recomendado le había puesto el nombre arriba de la mesa capaz que le preguntaron a Canovio Canovio de haber dicho esto tal 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 cosa nada más ya lo tomaron como que Canovio prácticamente lo recomendó y le hizo un scouting en profundidad y no no es así no es así pero no está contratando mal está contratando sin planificación y esto se ve a un patrón que se repite en todos los años con todos los mercados de pases ¿qué pasó con Bogio? por ejemplo ¿qué está pasando con Bogio? Peñalos ya sabe lo que tiene que hacer para atraer a Bogio está Novik en Argentina intentando cerrar lo de Bogio y sin embargo no lo cierra entonces ya está ¿qué estamos esperando para que cerrar a un futbolista que es necesario porque queda claro que es necesario y que lo pidió el técnico que lo tenemos al alcance que podemos hacer la inversión porque tenemos el dinero y no lo hacemos entonces la verdad yo sinceramente no entiendo más nada no quise hacer un video ayer les pido perdón porque yo sé que muchos estaban esperando el video un momento de calentura total en donde sentía que no podía salir que no estaba pensando con claridad lo que decir cómo analizar el partido más allá de que no siempre todo es fútbol la realidad que estaba en un momento donde no no lo podía entender no tanto por el dolor de haber perdido un intermedio porque la realidad es esa el intermedio es un torneo oficial hay que ganarlo está bien pero no es una derrota que te duela decir no gané un intermedio obviamente duele perder una final clásica pero duele la forma en la que sabíamos que se iba a dar esto y todos sabíamos que esto iba a pasar todos sabíamos que este desenlace se podía dar por cómo estaba el plantel por lo corto que estaba por las posibilidades que habíamos dejado pasar de traer jugadores para este partido también la verdad sinceramente no entiendo el rumbo que le quieren dar a Peñarol me parece una total farta de respeto con lo que viene subestimando totalmente a los rivales subestimando lo que es la llave con Destroche a ustedes les parece que Peñarol estuvo dos meses para cerrar a un jugador como Jaime Baez va a presentar tres cuatro futbolistas en tres cuatro días no muchachos no la suspensión del campeonato uruguayo yo entiendo que Peñarol está bien no puede solo decir jugamos y listo hay una votación pero también miremos lo que es el campeonato uruguayo Peñarol va a llegar sin partidos diez días nueve días tiene un partido con Destroche no va a tener ningún partido oficial en el medio las incorporaciones que vayan a venir no van a tener minutos oficiales digo es un quilombo tremendo un quilombo tremendo no solo eso sino que los jugadores este como Nacho Sosa por ejemplo que hace un tiempo que no juega que estaba bueno que si estaba recuperado tenga algunos minutos contra el próximo fin de semana contra Cerro Largo que no se va a jugar ese partido para ir agarrando fútbol también de cara a lo que viene para que siga agarrando fútbol Batista para que el equipo siga teniendo minutos de exigencia de cara a lo que viene y tampoco va a pasar porque esto se debe a una mala planificación esto es una mala planificación y la verdad sinceramente no sé que están esperando para meter el cimbronazo para meter el volantazo y avanzar definitivamente por los jugadores que tienen que avanzar sinceramente lo digo no puedo creer que sigan esperando no puedo creerlo no les mueven nada no toman como referencia a los marcados pas anteriores los años donde se perdieron campeonatos el desastroso 2022 el año pasado que fue otro año que fue malo que está bien peor llegó a la final de campeonato uruguayo pero lo perdió de la misma forma porque no tenía jugadores no tenía plantel se estaba quedando prácticamente la nada y la verdad fue toda de la dirigencia fue absolutamente toda de la dirigencia y bueno muchachos si las personas que están manejando el club no lo pueden entender y sinceramente no les da la cabeza para accionar de la manera que hay que hacerlo hay que buscar alguna solución hay que buscar alguna solución de que esto se termine no puede seguir así sinceramente le digo no puede seguir así es una tomada de pelo tras tomada de pelo fin de semana a fin de semana campeonato a campeonato nos jugamos la vida ahora en menos de 10 días trajimos 2 jugadores trajimos 2 jugadores ya está o sea dejen todo lo que piensen en los comentarios voy a tratar de leerlo la mayoría tratar de comentar pero la verdad que es algo que sinceramente no no les veo un final bueno es la realidad por el único motivo que uno puede tener esperanza es porque a quien hoy tenemos de técnico ha demostrado que con poco puede hacer mucho y que él le saca jugo a las piedras pero muchachos digo si no le damos herramienta tampoco podemos pretender que tipo haga magia hasta los 80 minutos Peñarol estaba teniendo un planteo en donde era peligroso lo del segundo tiempo pero estaba siendo efectivo porque el gol de Nacional no se veía venir por ningún lado la realidad nosotros habíamos convertido un gol en el primer tiempo un primer tiempo que habíamos jugado bien incluso mejor de lo que yo esperaba y un planteo con lo que tenía digo estaba haciendo un partido tácticamente inteligente llegó el gol y había que apelar al banco suplente y había que apelar a tener algo para cambiar el partido incluso antes había que apelar para tener algo para cambiar el partido y mirabas al banco suplente y tenías a Rossi que venía de fracasar en Danubio que nunca estuvo a la altura en Peñarol mirabas al banco suplente y tenías a Cristófono que todavía después lo echaron y tenías a Diego Sosa y está para de contar no tenías mucho más para ganar salvo Batista que entró por Silvera que hiciera un cambio era 9 por 9 era la posibilidad pero no tenías un jugador que cambiara de ritmo no tenías un jugador que desbordara que agarrara la pelota y desbordara un jugador que le diera otra dinámica al medio es increíble la verdad que es increíble ¡Gracias!